Hola, ¿listos para cocinar? Soy Caby Cervelló y hoy vamos a preparar un postre típico de la gastronomía mexicana, la capirotada. Se utiliza el pan seco del día anterior y se baña en una deliciosa y dulce miel de piloncillo perfumada con canela y guayaba. Se acompaña con cacahuates, pasitas, nueces, queso fresco o cotija. Una verdadera delicia al paladar. ¿Estamos listos? Empezamos. Vamos a empezar. Hoy vamos a hacer una capirotada, que es un postre tradicional de la época de los conventos y se hace para la época de cuaresma. Voy a poner aquí dos o tres litros de agua. Ya saben que hay ingredientes y porciones siempre en la página. Vamos a poner a hervir esta agua y vamos a hacer una miel con piloncillo. Vamos a poner estos trozos de piloncillo a hervir desde que el agua está fría. Yo le pongo canela. Vamos a poner una cascarita de naranja o de limón si quieren. Puede ser hasta de mandarina. Y a mí me gusta darle este toquecito con guayaba. Vamos a dejar esto que hierva un poquito más. Le voy a agregar aquí un poquito más de agua. Voy a dejar a que esto se haga un caramelo y tengo este ingrediente que es el clavo de olor, que es el que le va a dar todo el aroma. Entonces vamos a agregarlo aquí. Vamos a darle unos diez minutos a que todo el piloncillo se disuelva, se haga una miel y yo regreso. En lo que está el jarabe haciéndose, en un sartén, vamos a agregar aceite, bastante aceite. Esto es para freír el pan. El pan que yo voy a freír es un pan duro o es un pan de un día anterior. Es un pan que está, la costrita ya está bastante rígida y esto va a hacer que cuando yo lo remoje con el caramelo o con el almíbar, este pan va a absorber y se va a quedar enterito. Lo que pueden hacer, el pan que ustedes quieran. Si tienen, le sobró de la comida anterior y es un pan baguette. Si es un bolillo, en la región de Guadalajara lo hacen con el virote salado, es lo que ustedes quieran. Vamos a darle una cocción a este pan. Si lo quieren hacer, ay, que se enfadon dos. Si lo quieren hacer muy doradito o más blanquito, eso ya es opción de ustedes. Vamos a dorarlo y yo ahorita regreso. Y aquí ya empiezan a dorar los panes. Aquí sí es muy importante estarlos revisando. Miren qué bonito color dorado. A mí es como, así me gusta, doraditos. Bajen su fuego, contrólenlo bien porque una vez que el aceite agarra calor, no lo controlamos. Entonces vamos a darle otros minutitos del otro lado y así todo el pan que tengamos para freír. Yo regreso. Y esto ya está listo. Ya vamos a sacar esta tanda y nos vamos a ir a la mesa a preparar nuestra capirotada. Y ahora ya que está el pan frito y está la miel lista, vamos a preparar. Yo aquí hice una mezcla de semillas y de, esto es frutita caramelizada, ciruela pasa, nueces, almendras, cacahuate natural. En muchas regiones se les pone coco. Lo que ustedes quieran, mientras más surtido tengan, más rica queda. Y además este es un plato que aporta muchísimas calorías. Entonces vamos a empezar a poner nuestro pan en un platón, el que tengan. Y vamos a empezar a hacer como capitas. Vamos a poner aquí todo el pan. Vamos a poner un poquito de nuestras nueces. En muchas regiones también le ponen coco, como les mencionaba, coco rallado. Y yo le voy a poner aquí, que me encanta, este queso de rancho, que lo pueden desmoronar. Pueden utilizar queso panela, inclusive hasta un queso manchego, si ustedes quieren. Y a mí este saborcito es queso cotija rallado. Me fascina. Un poquito más. Y vamos a agregarle el piloncillo. Vamos a mojarlo un poquito por aquí. Y así vamos a terminar todo nuestro plato. Y yo regreso. Y seguimos ya con la última capa de pan. Este es un postre que lo pueden utilizar, hacer en cualquier, cualquier día. Sobre todo si tienen alguna cena y les sobra pan, no lo tiran. Miren, lo pueden utilizar. Más quesito, semillas, piloncillo, un poquito de queso, cotija y estamos listos. Suscríbete a mi canal. Te invito. Voila. Voila. Voila.